Bueno, y ya para finalizar, les voy a leer el cuento que le da el título al libro que es Elogio de las Salamandras. Habíamos dicho que estaba en la página 89. Elogio de las salamandras. Como ustedes pueden ver, vine con unas salamandritas y la compré un pareo para la playa y se lo arrebaté y cogí donde una costurera a que me hiciera esta camisa para que combinaran con el libro. De alguna manera siempre supe que las salamandras detestaban el agua de tristeza que destilan ciertas miradas. Timiduchas y frías rehuyen todo contacto humano y prefieren refugiarse en el arte. Se esconden detrás de los cuadros de los que solo salen para atrapar a un insecto con un latigazo certero de sus lenguas. Sus ojitos de rubíes engarzados en oro te miran desde lejos y es mucho el consuelo que pueden traer a tu vida. Mi colección de adornos en forma de salamandras creció con el paso de los años. Llenaban los estantes, las repisas, las mesitas. Las había en todo tipo de material. Jade, madera, cuarzo, papel maché. La llegada de una de ellas a la ya gran colección me llenaba de alegría. Me apostaba en el sillón de la sala a observarlas con unos binoculares de ópera y al cabo de un rato me sentía cansado pero feliz. Mil veces busqué y encontré en las salamandras el sentido de mi vida. Encendí velas y quemé incienso para invocarlas, para escapar de tanto gris y lograr al final que resplandeciera el oro de mis días. Invoco los elementos del fuego. Invoco a Jim, un caudillo de las salamandras. Invoco a los poderes del cambio y de la luz. Invoco al fuego que consume las mezquindades, vicios y bajas pasiones. Invoco a estas fuerzas para que me concedan fortaleza para cambiar y me liberen de todos aquellos conjuros, maleficios y negatividades ejercidas sobre mi persona. Mi pasión por las salamandras me llevó a casarme con una mujer, con una mujer blanca y fría que vino a esconderse entre las sábanas de las que apenas salía para pararse desnuda frente a la ventana con una vocación de amaneceres que me desconcertaba. Sally, así se llamaba, resplandecía desnuda contra el incendio de las madrugadas. Un día en que se disponía a salir le pregunté sorprendido a dónde iba. Voy al museo de arte. Me contestó e inmediatamente comprendí su destino. A su regreso me habló apasionadamente de los trigales de oro y los incendios anaranjados en los cuadros de Van Gogh. Me confesó que de reencarnar le habría gustado hacerle una salamandra y vivir eternamente detrás de un cuadro de Van Gogh en algún museo de Amsterdam. Una noche soñé que mi casa se quemaba y que de las llamas emergía Sally, desnuda. De sus manos saltaban cientos de salamandras frías que venían a poblar el mundo. Cuando desperté, Sally dormía a mi lado con un crepitar de llamas en su pecho. Encendí en mi pecho su llama y así viví los años más felices de mi vida. Pero, ¿quién entiende el alma de las salamandras? Porque después de haberla amado tanto y haberle dicho que la amaba, Sally decidió abandonarme un día por cualquier cuadro en algún museo. Al verla partir, sentí que un rayo de angustia me fulminaba y aún así no, no me decidí a llorar. Déjala que se vaya. Las salamandras no saben lo que quieren, me dije a mí mismo, buscando algún consuelo en el bolero. Entonces no me quedó más remedio que regresar a mi sillón, a mis prismáticos y a mi vasta colección de salamandras durante muchas noches volví a sentir en mi pecho ese dulce crepitar de llamas frías que me quemaban sin consumirme. A esta hora seguramente andará Sally por ahí pensando en el agua de tristeza de mi mirada. Gracias.